Muchas gracias, Rodrigo. César Duarte fue parte de la generación de supuestos nuevos priistas que usted recordará gobernó junto con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Usted también recordará la famosísima fotografía de todos ellos juntos para mover a México, el eslogan. Una foto que ahora nos sirve para saber cuántos de ellos están en prisión. Es una pieza que nos presenta mi compañero Pedro Bejarano. Era el primero de diciembre de 2012. Enrique Peña Nieto y el PRI regresaban a Palacio Nacional y rodeado de sus gobernadores aliados intentaban presentar a un partido rejuvenecido que, según ellos, por fin dejaba atrás la sombra que siempre lo había perseguido, la corrupción y la impunidad. Pero con el paso del tiempo la realidad se impuso dejando en claro que las viejas prácticas no habían quedado atrás, sino que se habían perfeccionado, dando como resultado una lista de gobernadores completos con la justicia. César Duarte gobernó Chihuahua de 2010 a 2016. Durante su administración dejó al Estado en bancarrota, luego de perpetrar el desvío y disposición indebida de 1.200 millones de pesos, además de ser acusado de haber entregado recursos de la nómina del Estado a varias campañas del PRI en 2015. Ayer llegó para ser juzgado por diversos delitos. Javier Duarte gobernó Veracruz de 2010 a 2016. Fue señalado de encabezar una compleja estrategia para lograr el desvío de 233 millones de pesos de recursos públicos mediante empresas fantasmas que, a su bestia, lo triangularon a un segundo nivel de compañías y estas a diferentes prestanombres. Actualmente está preso acusado de delitos como lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Roberto Borges fue gobernador de Quintana Roo de 2011 a 2016. Rodrigo Medina gobernó Nuevo León de 2009 a 2015. Durante su mandato fue señalado de haber dado estímulos millonarios a una armadora coreana de automóviles que habría derivado en un desfalco de 3 mil millones de pesos a las arcas estatales. Estuvo preso 24 horas en 2015, pero dos años después libró todas estas acusaciones e incluso fue absuelto de todos los delitos de peculado y contra el patrimonio estatal. Roberto Sandoval, gobernador de Nayarit de 2011 a 2017, y durante su administración, la violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado escalaron de una manera dramática, por lo que al término de su mandato se hablaba de que tenía vínculos con el narcotráfico, en especial con el cártel Jalisco Nueva Generación. Actualmente está preso. Andrés Garanier fue gobernador de Tabasco de 2007 a 2012. Durante su administración, la entidad sufrió crisis relacionadas con la carencia de recursos para pagos a proveedores, particularmente del sector médico. En 2013, la PGR lo acusó de presunta evasión fiscal y pasó seis años preso. Fausto Vallejo Figueroa asumió como mandatario estatal el 15 de febrero de 2012 y casi enseguida comenzaron los rumores de sus vínculos con los narcotraficantes. A la par, su salud empezó a mermar. En junio de 2014, fue dado a conocer un video en el que Rodrigo Vallejo Mora, su hijo, aparecía en una reunión conservando a Gómez Latuta, en ese momento líder de los Caballeros Templarios. Fue investigado, pero no pisó la cárcel. Desde el inicio y hasta el final de su sexenio, Enrique Peña Nieto se vio envuelto en temas de corrupción. Algunos casos lo apuntaron de manera directa, pero en otros fue señalado de conocer las corruptelas a las que se vieron envueltos varios de sus colaboradores más cercanos y de no tomar medidas. Informó Pedro Bejarano. ¡Gracias por ver el video! Gracias.